Cuando estés con él, dile, dile que ya no te quiero Cuando estés con él, cuantaré Y que yo si te lo hago bien, perra El más poderoso Cuando estés con él, cuando estés con él 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 Cuando estés con él, cuando estés con él, cuando estés con él El Mazo de Ojo 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 El Mazo de Ojo